¿Cómo se está? ¿Está ahí, Valentina? ¿Los lentes? ¿Cómo está? ¿Los lentes? ¿Cómo está? ¿Palestina cómo está? ¡Lopo! Tengo brazos para cagar. Aquí, aquí, aquí. ¿Qué pasa? Yo tengo delante, tengo los lentes. ¿Lentes? ¡Lentes! ¡Lentes! ¡Prosegurte! ¡Está manchudo! ¡No! ¡Ahí lo voy! 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 Come! ¡Ahí lo voy! ¡Ahí lo voy! ¡Ahí lo voy! No, váyanlo. ¡Ahí lo voy! ¡Ahí todo! ¡Chiquillo! ¡Ahí todo! ¡Vamos! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tranquilidad, por favor. ¿Qué pasó? Cuéntanos un poco. Muchachos, ordenémonos, ordenémonos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, ahora he venido. Voy a ver con el policía federal hablando, me voy a hacer un enlace. Le voy a decir, el mismo que me va a poder adiós para asistir más a un amigo y a algún amigo. ¿Cómo? Me devolvieron los pasajes. Me devolvieron los pasajes, pero fue los días después. O sea, me decían a mi que me vieron noté y... ¿Cuál es la explicación? Chiquilla, más atrás, más atrás, más atrás. ¡Equí te peregras! ¡He llegado! ¡Pues, te peregras! 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 ¿Pues, te peregras? Las imágenes que ustedes están viendo son imágenes sin editar. Esto ocurrió hace un momentito atrás, por eso recién se las estamos mostrando para que tengamos... Ustedes puedan ver lo que está ocurriendo a su llegada al aeropuerto. Podemos repetir la información que nosotros manejamos, que ella habría estado en estado de ebriedad, por eso se habría retrasado su vuelo y la habrían bajado del avión. ¿Qué es lo que está pasando, Conti? Porque esta muchacha parece que no para, ahora tiene un contrato de armar estos escándalos y también viene a Chile a trabajar ya con un contrato. Sí, menos mal que llegó a Chile Valentina Roth porque su mamá la estaba esperando desde el jueves. Lo cierto es que Valentina Roth le envió un mensaje a su madre el día jueves y le dijo que llegaba ese día. Nunca fue, nunca se comunicó nuevamente con su madre para decirle que había sucedido y las versiones fueron que ella al subirse al avión estaba en estado de ebriedad, por ende la tripulación la tuvo que bajar porque esto estaba totalmente prohibido. Llegó hoy porque tiene un contrato con Primer Plano que va a tener un especial mañana. El tema es que Primer Plano viajó hasta México, ¿se acuerdan de este docu-reality que le hicieron? Le dio 51 piquitos, mostró que ella no estaba trabajando allá sino que simplemente lo estaba pasando bien como una amiga. Y ahí, espérame Felipe, le hicieron firmar un contrato para que participara de Primer Plano. No participó el viernes porque no se pudo subir al avión, por ende llegó hoy día. ¿Pero viene de invitada solamente? Disculpa que te interrumpa, ¿viene de invitada o va a tener más participación? Cuando a ti te pagan más de dos veces de un mismo estelar, es casi como que ya estás trabajando en ese estelar, ¿no? Fituteando, se puede decir, fituteando. Y finalmente Valentina Roth ha ido en reiterado ocasiones a este programa, por ende yo digo que ya está trabajando, pero no solo va a estar en Primer Plano sino que se dice que entraría a mundos opuestos para enfrentarse con Juan Pablo Úbeda, quien está hablando muy mal de ella. Recordemos que Juan Pablo Úbeda con Valentina Roth tuvieron una relación y lo que se le ocurrió decir ahora a Juan Pablo Úbeda es que Valentina Roth le había pedido matrimonio. Le había dicho, no, yo me quiero casar contigo. Y Juan Pablo le dijo, no, yo contigo no me caso. Lo que vale, desvirtió y dijo, yo cuando me voy a casar con él hubiese tenido que pagar con matrimonio. ¿Pero Úbeda no dejó la esposa para irse con Valentina Roth? Sí, pues. Y se hicieron un tatuaje, ¿no? Y se hicieron un tatuaje, y que se amaban, y él anda hablando mal. Me parece pésimo, pero te compito que él esté ahora desclasificando cosas que forman parte de la intimidad, sobre todo después de cómo terminó la relación. Pero lo está desclasificando en mundos opuestos, ¿no? Bueno, para subir el ranking. Claro, que le ha ido como el forro que tiene la mitad del rating que tenía el verano pasado. A ver, primero que nada los papás de Valentina Roth a esta altura yo no les creo nada, creo que son facilitadores finalmente con esta pasividad en la cual ellos nunca hacen nada, sino que a la niña se les escapó. Lo otro es que ya basta con Valentina Roth, la cabra es grande, nosotros nos estamos comportando como la niñera de Valentina Roth. Creemos que Valentina Roth se comporte de tal o cual manera cuando ella es una calle peluda. Disculpa, que la mina haga lo que quiera. Ahora, lo que sí llama la atención finalmente es que la sociedad se fija en Valentina Roth porque necesitamos un chido expiatorio, porque la sociedad en este minuto no está controlando a los jóvenes. Tú salías en la mañana a las 4 de la mañana, están todos borrachos, hacen fiestas en los departamentos. Es decir, yo creo que yo nunca había visto cuando tenía que hacer horas 7 y me venía a las 4 de la mañana caminando al canal. Nunca había visto a tanto cabrón borracho manejando como imbéciles en la calle. Creo que estamos buscando en Valentina un chido expiatorio.